Bueno, eso es todo, compañero vicepresidente. Muchas gracias. Y cierro aquí, vicepresidente, con el éxito que ha tenido la iniciativa del presidente Maduro de ampliación de la cartera de crédito. El día de ayer se emitieron los certificados de protección de la banca y ya la banca compró alrededor de 151 mil millones de bolívares que pasan ahora esos recursos para la compra de la cosecha. Así que muchas gracias también por esa recepción que hubo. Gracias a todos.